Queridos pueblos, colonias, barrios de Sinaloa, me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy inicié una nueva tira por el país para agradecer el apoyo de los ciudadanos y también para reafirmar los compromisos. Estuve al mediodía en Tepic y ahora con ustedes aquí en Mazatlán. Estoy en deuda con ustedes, los ciudadanos de Sinaloa. No es una frase hueca, son ellos. Miren, en la pasada elección, el Estado que nos dio más porcentaje de votos fue Tabasco, 80% de los votos. Algo nunca visto. En segundo lugar, Tlaxcala, 70% de los votos. Tercer lugar, Quintana Roo, 67% de los votos. Cuarto lugar, el Estado de Morelos, 66% de los votos. Quinto lugar, Oaxaca, 66% de los votos. Sexto lugar, Sinaloa, 65% de la votación. Sinaloa, primer lugar, y no quiero generar fe en los disentimientos. Primer lugar en todos los estados del norte, Sinaloa, en la transformación democrática de nuestro tiempo. Por eso estoy aquí, para agradecerles su confianza. Y vengo también a decirles que no les voy a fallar. No voy a traicionar al pueblo. Vamos a cumplir todos los compromisos. Y ya traigo, en términos generales, el programa que se va a aplicar en Sinaloa desde los primeros días del próximo gobierno democrático.